¿Por qué creé Última? La cuestión es que el mercado de las criptomonedas, el mercado blockchain, ha abandonado hasta cierto punto la idea de combinar el sector real con la criptoeconomía. Le han dado la espalda durante, me parece, otros cinco años y estoy completamente seguro de que cuando podamos vincular el sector cripto con la economía real, esto supondrá un gran avance para toda la comunidad cripto. Creyendo en mi idea, creé Última. Según mi idea, Última es el puente que conecta, digamos, este bolígrafo y la criptomoneda. Este teléfono y la criptomoneda. Un cartón de leche, una barra de pan, tu coche, tu piso, todas las facturas que puedes pagar, la ropa que llevas puesta, todo ello puede tokenizarse en criptodivisas. Por el momento, la criptoindustria está muy lejos de estas ideas, pero creo con plena confianza que la unificación de dos poderosos sectores, el factor real y el factor criptoeconómico, supondrá un verdadero avance. No estoy trabajando solo en mi objetivo, cuento con el apoyo de millones de miembros de nuestra comunidad que comparten esta convicción. Tengo planes ambiciosos para el año que viene y confío en que lograremos resultados impresionantes. Estoy seguro de que con nuestro éxito atraeremos la atención de toda la comunidad criptográfica y seremos capaces de cambiar de verdad este mercado. Nuestro objetivo es crear un ecosistema global en el que el token última que se basa en una blockchain inteligente descentralizada se pueda utilizar para ahorrar, ganar y hacer crecer el dinero. Sí, para abordar estas tres cuestiones principales.